Música 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 Gracias a Dios soy soltero, gracias a Dios soy soltero, de nadie soy su marido y mi la bandida. Gracias a Dios soy soltero, gracias a Dios soy soltero, de nadie soy su marido y mi la bandida. Música Noga pobreza, noga huachata, maimanta, noga pobreza, noga huachata, maimanta. Marampata, picarapampa, pibujuchi wangi, pengaita. Marampata, picarapampa, pibujuchi wangi, pengaita. Marampata, pibujuchi wangi, pengaita. Marampata, pibujuchi wangi, pengaita. Marampata, pibujuchi wangi, pengaita. Gracias.